Mis queridos correlones, por si aún no han hecho el campeonato estacional Fauna Nocturna, cuya restricción es sólo coches de los años 2000, pues yo les traigo una configuración de tuneo para este Porsche GT3 del 2004. Es una nave en esta categoría y de verdad tienen que probarlo. Entonces, voy a llevarlo a carrera para que veas su desempeño y posteriormente te doy el código de tuneo. Es un coche de tracción trasera, pero como ya sabes, al ser un Porsche, el balance de peso es muy bueno y tiene una arrancada espectacular y la maniobrabilidad será muy fácil para ti adaptarte. La única cosa, el único detalle es que son los frenos de serie. No se los pude cambiar para mantenerlo en esta clase, entonces tienes que frenar con anticipación. Velocidad pura, señores. Eso es una belleza de coche, con qué suavidad va. Y ni rastro de los drivatares. Allá una lucecita se asoma, vamos. ¡Sí! Allí con estilo, cerrando con estilo. Nos dieron un Falcon del 2015. Ah, bueno. Código de tuneo en pantalla para el Porsche GT3 del 2004. 967, 925, 592. Ahí tienes esta configuración callejera para que lo lleves al campeonato y cierres con broche de oro. Ok, y para el campeonato estacional Boogies de Duna, que es una carrera de campo a través, cuya restricción son solo Boogies en clase D500, te tengo una configuración para el Volkswagen Class 5600 Baja Bug del 69. La verdad es que es muy buen coche, sobre todo porque lo he transformado a tracción integral, tracción total, así que me lo voy a llevar a las carreras inmediatamente para que veas su desempeño y luego te paso a la configuración de tuneo. Recuerda que es la categoría más lenta, entonces tienes que tener paciencia para ir avanzando en la aceleración. Y te puedes poner detrás de los coches para conseguir más rebujo, un impulso adicional de velocidad. Pero vas a tener que ser muy paciente y muy preciso porque todos tienen el mismo desempeño. Aquí vas hasta la tercera, segunda marcha. Uy, casi le caigo encima. Ok, en el circuito de costeras sí tienen que estar muy atentos a las curvas. Son dos vueltas, menos mal que no son tres. Así que tampoco es que tienen mucha distancia, mucho tiempo para ponerse rápido a la cabeza. Aquí mantener la dirección firme para el salto ahí y cae perfecto. Me estoy peleando con el tío Forza, según el derivatar del tío Forza, el clon. Me acerco al cierre del circuito de costera con muy buen desempeño, con mucha facilidad. Cuidado con los árboles, cuidado con los obstáculos y cruzo la meta. ¡Qué buen desempeño tiene este vídeo! ¡Me gusta! Ok, vamos a ver cuál es nuestra recompensa. Nos dieron el Exocet of Roat del 2018. Y con estos puntos, desbloqueo al Nissan Zeta del 2023. Pero antes de que se me olvide, aquí tienes la configuración de tuneo de este Buggy Baja para el campeonato en clase D500. Código en pantalla, 153, 530, 775. Ok, con esta configuración integral con Turbo Anti-Lag, puedes superar a los derivatares sin problemas. Solo tienes que estar pendiente de las revoluciones y no dejar que el motor se quede sin fuerza en las subidas.